DJ Jano, Remix O sea, como que no me has visto Yo me hago loco y yo lo insisto Pero te como cuando necesito Tú sabes que tengo el truquito La risa como disimula Porque ya te vi de nubes Un secreto entregar el secreto con Dios Y nadie se imagina todo lo que sé yo No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Y nunca salgo de tu Instagram, pero tú no me das paro No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigues mi mujer, por eso no te doy paro Siempre te detente como calle 13 Yo sé que se te merece Tú sabes Miguel, lo que hay Yo te caí y estoy penetracho, yeah Siempre te detente como calle 13 Yo sé que se te merece Tú sabes Miguel, lo que hay Yo te caí y estoy penetracho, yeah Siempre estoy en tu backstory Me hace todo tu rap al story Suelta como arte, es como glory No fumamos marihuana No hay nada, no la mente sana, baby No hay nada, no te detente como calle 13 Yo sé que se te merece Tú sabes Miguel, lo que hay Yo te caí y estoy penetracho, yeah Siempre estoy en tu backstory Me hace todo tu rap al story Suelta como arte, es como glory No fumamos marihuana No hay nada, no la mente sana, baby No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Y nunca salgo de tu internet, pero tú no me das faro No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigues mi mujer, por eso no te doy paro Todo el día sale, déjeme flore Que tengo novios, son rumores Papi, esperando hasta abajo, tengo un ore Mi cuerpo bien cabrón, que ya no solía mayores Boteo fotos y siempre le das like, chiquita Pero grandota, soy de tu type En el gym, apretada, es por con la night Haciendo los squads pa' ti en el light Atrás de este, te como calle 13 Y me pasa un par de meses Yo te mando el location Prácte conmigo, olvides tu proyecto No sé cómo que no me has visto Yo me he lo loco y yo le insisto Pero te como cuando necesito Tú sabes que tengo el truquito La risa como disimula Porque ya la vida es nuda Un secreto entregar, un secreto conmigo Y nadie se imagina todo lo que sé yo No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Y nunca salgo de tu Instagram, pero tú no me das faro No sé de dónde saliste, pero tú eres un descaro Y todo lo que tú te pones es caro Pero tú sigues mi mujer, por eso no me das faro